Un, do, tre, cuatro. Otra sesión de clase aquí con nuestro campeón de las cuerdas, Darío Ardil. Y vamos a tocar una canción que se llama Una y otra vez de Santiago Cruz, de Ibagué, para Colombia. Sé que no la puedo ver Todo parece estar normal Todo al derecho y cada cosa en su lugar Pero si la vuelvo a ver No hay negativas en mi hablar Solo me sirve el sí Y el cuando quieras tú Sus besos son mi vicio cruel Y aunque no sepa a dónde voy Ella conoce bien Cuál es la dirección Sé que no la puedo ver Eso lo sabe ella también Y lo confirma cuando vuelve a aparecer Es que me corta el pensamiento Ella se mueve como el viento Y se desliza en mi cama Y a la mañana se me va Juega con cada sentimiento Calcula cada movimiento Y cuando vuelvo a ser mi dueño Ya es de mañana y se me va Darío Ardila Nuestro nuevo artista de la canción Interprete Y el profesor y Ricardo Gracias Salas Esto es lo que se consigue con la disciplina Para todos los que ven esto En cualquier parte del mundo En Australia, África, Oceanía, América Y Suramérica Para todos los que ven esto